Muy buenos días tengan todos ustedes familia, bienvenidos sean a este su canal, yo soy su amigo Marcial y enseguida les voy a mostrar un par de focos que le vamos a instalar a la motocicleta de esta marca espero estén mejores que los que tiene actualmente de fábrica, así que corre vídeo, vámonos Música Bueno estos son los focos que acabo de adquirir, compré el par para cambiárselos a la motocicleta Yamaha FZ así que espero les funcionen muy bien, son en este caso de 60 a 55 watts y los que tiene actualmente que ponen en la Yamaha de agencia son de 35 watts así que espero no vaya a afectar en nada, tiene 30% más de iluminosidad y la gente piensa o cree que por estar el foco azul ilumina azul, un tono azulado, así lo dice el fabricante alumbra un tono azulado, pero yo creo que no, va a ser un poquito más blanca a que alumbre un tono azul entonces pues vamos a instalarlos, a ver que tal quedan, les voy a mostrar como instalar correctamente este tipo de focos, es fácil y rápido, así que no se despeguen y vamos a desmontar la motocicleta bueno ahora si comencemos con la instalación, es tan fácil y sencillo que solamente es retirar este tornillo 2, 3 y el cuarto, en este caso unos broches de seguridad y en este que ya no lo tengo, ya se votó pero ahorita les explico como sacarlo, entonces empecemos a quitar este, es simplemente presionar el centro y ahí bota y ya lo podemos retirar y ahorita voy a aflojar esto para poderles mostrar los focos enseguida regreso bueno, olvidé decirles que vamos a sacarlo con una llave allen y ya previamente retirando los tornillos vamos a jalar hacia nosotros y fácilmente se viene la tapa voy de aquel lado hacemos lo mismo levantamos y retiramos nuestra pieza y aquí podemos ver donde se encuentra nuestro foco es esta parte, solamente queda quitar el empaque o cubre polvo pero vamos a desconectar primero el foco esta conexión que vemos aquí nos retiramos y vamos a quitar el empaque una vez retirándolo vamos a poder apreciar nuestro foco y un segurito el seguro solamente se va a extraer bajando esta pestañita debería de funcionar para la misma motocicleta FZ en mi caso es la Fazer retiramos con mucho cuidado y vamos a tomar el foco y aquí ya tenemos nuestro foco que vamos a reemplazar de 35 watts este es nuestro foco de reemplazo que son de 55-60 watts vean el color se supone que debería de alumbrar azul pero ahorita vamos a dejarles el resultado al final vamos a colocarlo exactamente con las tres patitas la de arriba que quede que quede esta hacia arriba con mucho cuidado con mucho cuidado no vamos a quebrar el foco una vez que embone bien vamos a asegurarnos de poner el segurito nuevamente me aseguro de que quede perfecto ahí quedó ahí quedamente ajustado ya solamente sería poner nuevamente nuestra cubre polvo y conectamos vamos a repetir lo mismo con el siguiente foco y volvemos a ensamblar y eso sería todo para la instalación de nuestro foco ok una vez que hemos retirado esta pija o este seguro así lo hemos retirado en este caso vamos a bajarlo vamos a bajarlo completamente para que quede esta parte de arriba y así lo vamos a introducir para que selle y en estos seguritos así sería ahorita les muestro cómo se ve con las luces encendidas y más tarde les mostraré qué tal es la iluminación y esta es la diferencia de luces un poquito un tono más blanca en altas y la otra en bajas no sé si alcanzan a apreciar un tono más alto yo digo que sí vean la diferencia del halógeno más amarillo y un tono más blanco y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solamente resta hacerle la afinación completa de nuestra motocicleta para ver qué tal rinde y funciona a la perfección. ¿Vale? Entonces nos vemos en el próximo capítulo. No me queda más que decir gracias a todos los suscriptores y los nuevos que se están uniendo al canal. Yo soy su amigo Marshall y nos vemos hasta la próxima.